Un gran inconveniente se produjo obviamente en el microcentro de Comodoro, Río Davia con esta manifestación, como decíamos, con camiones y con máquinas que han realizado este grupo de trabajadores hacia el edificio municipal. Además, porque eran horas prácticamente del mediodía, debió trabajar bastante la dirección de tránsito municipal para desviar el tránsito. Mientras tanto, este grupo de trabajadores fue recibido, algunos de sus voceros, por el secretario de Gobierno Municipal, Máximo Nauman, entre otros funcionarios, quien prometió una reunión para la jornada del día de mañana. Creo que es una reunión positiva, pudimos esclarecer un poco el procedimiento, hay 50 millones que ya se habían abonado y que se hizo la rendición pertinente, el 24 de julio, ingresó a provincia, creo que faltaba la rendición después de provincia-nación, otros 30 millones del municipio que están en procedimiento administrativo, que están cobrando en los próximos días, y estos 70 millones, gracias a las gestiones también del intendente, de lo que era el bono de endeudamiento, que se pueden destinar de los 170 a 70 millones al pago de maquinarias y del trabajo para la emergencia, estará el consejo también tratándolo en extraordinarias, y que nosotros podamos, procedimiento administrativo, aproximadamente 10 días, poder ya contar con los pagos pertinentes de esos 70 millones. Una vez que tengamos la aprobación, tal vez mañana, Economía empieza a realizar las imputaciones, va al Tribunal de Cuentas, ya hablamos para que el trámite sea lo más ágil posible, y que aproximadamente 10, 12 días se puedan estar realizando los pagos. ¿Esta medida por la que optaron hoy, no de bloquear toda la zona central? Sí, bueno, ya habían hablado con el intendente, que se les había garantizado esta situación, de que uno estaba pidiendo poder transformar el endeudamiento, y estos 70 millones que iban a obra, poder destinarla al pago. La situación es que, bueno, el trámite administrativo lleva, aprobó la legislatura, hoy tenemos que aprobarlo por el consejo y poder realizar las re-imputaciones, y poder tenerlo disponible. Hoy las facturas que ellos han presentado, hasta que esa plata no incorpore al municipio, no se puede imputar. Entonces, son las explicaciones técnicas, la definición política ya la había dado el intendente, realizó las gestiones pertinentes para que toda esta gente que ha trabajado, y que sea certificado a través de las secretarías pertinentes, puedan estar cobrando, y con toda la transparencia del caso.